5 días después del 4 de febrero del año 71 no había notario y no había formalizado la fundación del Partido Movimiento Electoral del Pueblo un partido con el acuerdo del antario de principios democráticos que el líder del país tiene voz que el pueblo de Aruba tiene voz y especialmente la lanta para brindar contra la segregación y la discriminación que tiene tiempo pero si no hay tiempo es segregación entre gente del campo y gente de la playa y en la playa no tiene que vivir y en el campo no si está extranjero no tiene nada de visa entonces solamente gente no tiene nada de visa si está de color no tiene nada de visa y hasta no tiene que discriminar contra vos entonces yo digo que un todo el grupo de gente no tiene ninguna discriminación ni de raza, ni de religión ni de procedencia ni de nada fascina por unir al pueblo fascina por sí que lucha que el pueblo que está haciendo también para estar libre para estar libre de su propio caso para un país libre de la concelación antillano cuyo grande ahora voy a estar back cuánto es partido que no lo logra cuánto proyecto no es partido que no lo logra si el partido el movimiento electoral del pueblo logra si no lo sostiene no sostiene de estar que en un buen tiempo y en un mal tiempo se sostiene el partido el movimiento electoral del pueblo el partido electoral del pueblo dice su primer salida a salir con siete asientos y nunca abajo de siete asientos otro partido que hace partido de la AFP llega a tener un asiento lo cual con nosotros trabajamos en el que está poniendo central en toda celebración E45 nos comenzamos con un día de reflexión en el cual nos reunimos ya sabrá el último con todos los candidatos de partido y el presidente de la directiva y miembro de la Dipartida nos reunimos en el día un día de reflexión en el día nos repasamos la historia y el logro en el partido nos reflexionamos en el presente y en el partido y con nuestro venido en el partido que en el futuro va a encontrar el partido más grande del país para que se cosas grandes para uno de corazón y agradecer todo el resto en el buen tiempo y en el mal tiempo a pararnos ayudarnos a sostenernos ayudarnos a crecer y que nos consigue con que nos vuelve más grandes del bienestar del país de Rúa y en el que nos vamos a comenzar con una celebración grande el día 18 de marzo y es una celebración naturalmente para 40 años de nuestro himno y bandera nos vamos a recordar 30 años de nuestra parte con el el partido del primer de anual y nos vamos a celebrar 45 años del partido del movimiento electoral del pueblo